Hola a todos. En este vídeo hablaremos sobre la vida y obra de Diógenes Laercio, uno de los filósofos más influyentes de la Grecia Antigua. Diógenes vivió durante el siglo III a.C. y es conocido por su filosofía cínica y su peculiar estilo de vida. Comencemos. Diógenes Laercio nació en Silische, una región de la Antigua Grecia, alrededor del año 240 a.C. Se sabe poco sobre su infancia y educación, pero es probable que haya sido influenciado por los filósofos cínicos de su tiempo. Los cínicos creían en la simplicidad y la autarquía y rechazaban las convenciones sociales. La filosofía cínica se basaba en la idea de que la felicidad se encuentra en vivir de manera simple y natural, en armonía con la naturaleza. Los cínicos rechazaban las posesiones materiales y la riqueza y vivían de manera estética. Esta filosofía tuvo una gran influencia en la vida de Diógenes Laercio. Durante su vida adulta, Diógenes Laercio llevó un estilo de vida cínico extremo. Se cuenta que vivió en una vasija y rechazaba las convenciones sociales, como la necesidad de tener una casa o una familia. También se dice que caminaba descalzo y dormía en la calle. Diógenes Laercio es conocido por su obra principal, Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres, que es una recopilación de biografías de filósofos antiguos. También se cree que escribió otras obras, aunque no han llegado hasta nuestros días. Aunque la filosofía cínica no tuvo una gran influencia en la filosofía posterior, la figura de Diógenes Laercio sigue siendo un símbolo de la independencia y la libertad. Su estilo de vida y sus enseñanzas continúan inspirando a muchas personas en la actualidad. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres más contenido sobre filosofía griega y otros temas interesantes, suscríbete a nuestro canal.